Mi nombre es Pompilio Alberto Falcone Álvarez, tengo 55 años y hace 12 años practico el deporte paralímpico. Me inicié como atleta convencional desde el año 1973 hasta 1977 que ingresé a la escuela militar de Chorrillos. Allí estuve hasta el año 90, ya de oficial tuve un accidente a consecuencia del servicio. Prácticamente pasaron 9 años, 8 años, en la cual mi esposa en una competencia para deportistas con discapacidad me llevó y desde ahí estoy compitiendo hasta el día de hoy. Ser un atleta paralímpico es lo máximo que uno puede anhelar, lo máximo para un deportista es asistir a una olimpiada y a esa olimpiada voy a ir representando al Perú el lanzamiento del disco. El deporte para mí es que yo lo tomo como una disciplina. Lo tomo como algo como que amo, hacer deporte. Yo en estas olimpiadas he visto, me he quedado fascinado de la tecnología, de todo, de todo, he visto la ciudad. Yo supuestamente pensaba que Londres era una ciudad tipo con casas antiguas, con cocina así, pero es súper moderno, bien moderno y todo es una puntualidad increíble que yo no sé si va a ser tan puntual. Es una unión de muchas cosas y veía las calles cuando participaban los maratonistas, la gente como aplaudida, no importaba la raza, el país, no importaba nada, todos eran uno solo. Espero en Londres hacer un buen papel, me he entrenado, me he esforzado, he tenido mis caídas, mis levantadas y quiero lograr algo para mi país. Y les agradezco más bien a ustedes y al embajador por tenerme en consideración siempre. Nos vemos en estos Juegos Paralímpicos por representando al Perú. Nos vemos en Londres. Nos vemos en el próximo Juegos Paralímpicos.